Chiquillo Música Encorrecha con tus ojos Y que alineame con tus besos Así es tu corazón Nuestro espejo Las miradas que nos dan Es que lo viejo Mi corazón te callala Que me llame si me quieres cantar Mi corazón te callala Si me llame si me quieres cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!